¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Elden Ring Y bueno, antes de empezar con la típica introducción que hago del vídeo Voy a hacer un poco de off-topic, ¿no? Que se llama así, creo Vamos a hablar algo fuera del juego Que es sobre los comentarios y esto que... Joder, al final podéis pensar vosotros igual Hostia, cuando me decís un comentario en plan de Oh, yo me gusta mucho, como este último que habéis dicho De que igual nos gustan mucho los juegos estilo Souls Y que lo veis, pues yo qué sé Porque os hace gracia como comento o lo que sea Y yo igual os pongo así unas cosas y puede parecer Hostia, qué exagerado, pero es que no es así En el fondo es... No sé, ya os digo, te paras a pensar un poco y dices Joder, tú tienes tu núcleo de amigos, tus cosas Al final tú te comportas o digamos que tu humor Es un poco como te rodeas, ¿no? Al principio, quizás hoy en día con las redes sociales Y internet y todo esto, pues sea un poco más No generalizado, pero sí porque Tú puedes ver a streamers, youtubers, lo que sea Y sus cosas se van pegando, como a mí Yo por ejemplo veía mucho a Necro y lo de gente y cosas así Se me ha pegado, es que es inevitable Pero bueno, antes cuando no había estas cosas Pues las tonterías que se te pegaban Eran de tu cuadrilla, de tu colegio ¿No? El otro venía de tal, cual Y pues yo siempre, lo que os digo Siempre he sido así Pues... Me invento tonterías Porque no sé Igual veo algo y mi cerebro Es que yo soy muy así, ¿sabes? Mi cerebro dice Tal Y asimila tal forma a tal nombre Y ese nombre no existe Y ya está Y simplemente pues me viene Y entonces pues eso Al final con tu núcleo de amigos Eres un poco así y tal Y que este tipo de cosas Enganchen a otra gente No sé, es... Ya os digo que a mí me parece flipante ¿No? Es un poco como una manera de estar Semiconectados o no sé Entonces que tu sentido del humor O tu forma de ser Tú, o sea, esto Me gusten y tal Pues evidentemente Motiva mucho y da Pues un subidón, digamos ¿No? Como decir hostia Y ya os digo que a mí me flipa Entonces por eso suelo contestar así ¿No? Muchos otros comentarios me habéis dicho Antes hostia Me gusta mucho como tal, tal, cual Y ya os digo Es... No sé Es un poco Igual soy... Ya os digo de otra generación O un poco más mayor Pero no sé Tampoco sé cómo expresarlo del todo bien Pero vamos Que quería eso Que agradeceroslo mucho Que es que es... Yo empecé con esto de YouTube Ya sabéis Por la pandemia Sin ninguna expectativa de nada Simplemente pues oye Voy a... Ya que juego Y tengo ahora Todo el tiempo libre del mundo Pues voy a... Compartirlo Yo qué sé Voy a probar cómo es esto Empecé a editar y tal O al final resulta que es entretenido Me quitaba tiempo y tal Te vas soltando un poco Vas conociendo gente Los comentarios Y al final ya os digo que bueno Por ejemplo a mí Hacer las miniaturas No me gusta nada Ya veréis que mis miniaturas son una mierda Pero es que no sé Me aburre, tío Y yo soy una persona Que si algo me aburre Y evidentemente lo hago Porque tengo que poner la miniatura Si no... Es peor Pero vamos Ya veis que no me esfuerzo mucho Editar en cambio Pues bueno Es entretenido Me entretiene Porque vas viendo tal cual Pero evidentemente Lo que más me gusta Es jugar y hablar Lo que pasa es que al principio Estaba más... Pues eso Más nervioso O más... Sí, es que tampoco es nervioso ¿No? Porque nervioso no estaba Pero más... Más asustado No tan suelto Digamos Y poco a poco Te vas soltando Y eso Y vas viendo como la gente Te ve como eres Y le gusta Habrá gente que no le guste Pero eso Por suerte yo no he recibido Ningún comentario de ese estilo También soy un tío Pues eso Que no... Ya veis los suscriptores que tengo Pero eso Empieza a flipar Cómo vas creciendo Más gente y tal No sé Ya voy a parar Porque ya os digo Que si no me puedo pegar aquí La vida hablando Pero eso Que es simplemente Agradeceros mucho Que ya cada vez vamos creciendo Y tal Y más que los números O las visitas O lo que sea A mí lo que me llena Es eso Y escuchar un comentario Y decirle Tío Este... No sé Le gusta a mi humor y tal Y seguro que me podría Tomar una birra con él Y nos partiríamos el culo Que al final es lo que Lo que a mí me gusta Hacer con mis amigos Evidentemente se suele decir Que los amigos están ahí En los malos momentos Que no son los amigos reales Igual en los momentos crudos No están ahí para apoyarte Pero eso es cierto Porque lo es Pero también con mis amigos Lo que me gusta es Intentar no pasar esos momentos Evidentemente En la vida es imposible O casi imposible Que no te pasen momentos malos Pero yo cuando estoy Con mis amigos Lo que quiero es Pasármelo pipa Y siempre lo consigo Gracias a Dios Pues al final eso Que haya gente Que también por aquí Hables de un comentario Y me hacéis partirme el culo Con muchos comentarios O me pongáis cosas así Es que eso es lo que más me gusta De Youtube Os lo digo de verdad Es en plan de Me meto y digo A ver que me han puesto Y yo joder Y me parto el culo O digo O igual hay muchos Que igual no he contestado Porque no los entiendo También supongo que será por Pues si sois de Yo que sé De Ecuador y tal Y os expresáis de otra manera Por ponerse un ejemplo De América Latina Igual no me cosco de nada Y yo que sé Hay veces que os pongo algo Pero otras veces Que no me entero Digo me callo Pero bueno Oye voy a dejarlo ahí Vamos a ir aquí A la capital Vamos a seguir con Leindel Y no sé Que nos vamos a encontrar Nos habíamos quedado Después de pasar Unas raíces Junto al tío este Que era como un gladiador Que lleva un hacha grande Y una bola Es que no sé Como se llama ese enemigo Pero si nos lo hemos enfrentado En catacumbas Unas cuantas veces Y me dio bastante Val pelo el cabrón Pero bueno Lo matamos Y tenemos que subir A lo que yo llamo Como un coliseo Porque es un edificio grande Y está ahí como un poco apartado Y no sé qué es Así que vamos a tirar Por ese camino Luego nos queda El de las raíces Hacia la parte de arriba Y nos quedan por detrás Alguno que otro Más un montón de cosas Seguro que secundarias Que no hemos visto Pero bueno A ver hasta dónde nos llega Todo esta No sé Este coliseo O lo que sea Y bueno Lo de siempre Ya sabéis que Si el vídeo os gusta Lo podéis apoyar Y si os apetece Os suscribís al canal Así que Gracias por aguantarme Y pues hasta ahora Ay Dios mío Cómo me gusta darle A la sin hueso No, no, no Por este camino no ¿Qué es esto? Ah, pero es el tío muerto Es que No sé Todo el mundo Tiene sus malos momentos Pero yo por lo más general Gracias a Dios En mi vida Pues por ahora No me puedo quejar De nada mega gordo Y creo que soy una persona Bastante No sé Feliz Digamos en general Que Yo me pongo a jugar Y eso Es que me río De muchísimas cosas Esto por ejemplo Ya me ha hecho gracia Es que no sé Es el tío Que os he dicho Que he matado Y no puedo comentar nada Simplemente pues Una nueva posición De yoga Igual Está el tío ahí O igual Una nueva técnica Que se Hostia Esto lo leí Y es que me partí al culo Lo de Recargar energía Con el culo En pompa Al sol Te recargabas Por el ojete Increíble Bueno no voy a entrar En eso Pero igual Este tío Está practicando Ese tipo De cosas raras Hostia Tenemos dos caminos Este es como secundario ¿No? Porque el otro Está asfaltado No sé Ya que estoy por aquí Vamos a subir ¿Eso es un enemigo O algo? ¿No es? Eh Ah ese más Es Vale Está como diciéndole a este Que por qué No sé qué Qué tal Que por qué No van al árbol Que están muy cerca Y como que lo de Radagón No importa Y este tío Está aquí Esta era más cara dorada ¿No? Esos sí que son malos ¿No? Sí O sea que no sé Qué nos van a decir Estos dos No me los esperaba Aquí la verdad Joder Joder pues si yo Cuando lo conocí Tampoco se movía Estaba igual Ah le puedo entregar El esto Mira No me los esperaba No me los esperaba no sé amigo pero tu maestro es una persona muy rara no está contento vale esto es lo mismo vamos hombre vale a ver tómalo tampoco ha habido que insistirle mucho muy bien amigo a ver que son los nuevos que tiene no sé cuáles son pero da igual llama puta ay dios mío fatal he hecho así rápido y os juro que me había parecido que ponía lo que acabo de decir pero bueno es llama puta se me acaba de venir algo muy mal otra vez el primer nombre que he dicho más surge o llama de donde surge ya voy a dejarlo a ver tú me tienes algo que decir evidentemente no pues eso hace ruidos hace ruidos vaya ahora no hace nada sí sí que nos hace así pues nada no sé estos tíos hasta dónde van a no sé dónde avanzarán qué tendré que hacer o lo que sea si tuvieron esto de gracia cerca me sentaba y volvía pero no lo no lo tengo vale aquí detrás tenemos algo puño estrellado es un arma de puño de verdad si parecía la bola de una maza de esas si es un arma de puño tiene que estar aquí abajo me la he pasado ya aquí está pues pega bien es de fuerza guante de esférico de hierro cubierto de pinchos para provocar hemorragias se usa en brutales combates entre púgiles gradiadores ves si es que y no veo nada otra vez aquí dentro wow dios podré pasar por no hay gente que le suele dar brillo a los juegos y así para ver mejor y tal a mí no me gusta porque me gusta la ambientación y creo que ya lo he dicho más de una vez pero por ejemplo el ejemplo lo tenéis aquí de no ver nada activar la luz y que esta luz realmente sirva para algo eso es lo que me gusta está claro que tampoco lo pongo oscuro a 3D yo tengo el monitor calibrado igual para todos los juegos y siempre hago lo mismo lo que ponen lo de calibre el monitor y no sé qué que no se vea esta figura y que no se vea la otra pues vale vale ve una niebla y cómo llegamos ahí a ver ahora voy a observar un momento voy a sacar mi puñetero catalejo no estoy usando nada las invocaciones pero es que vale ahí están los es es que me hacen mucha gracia los malditos bichos esos y no no recuerdo los nombres que les pongo o sea les llamaré de una vez de una manera distinta gunflons o algo así les dije porque me recuerdan a un balón pero bueno lo dicho que no puedo tenemos que subir desde ahí cómo llegaremos no lo sé porque esta raíz de aquí no parece que sea accesible o igual también cuando sí yo creo que desde esa raíz podríamos salir por ahí no sé el otro camino que nos dejamos no sé exactamente dónde era pero y tenemos que dejar que subir y por ahí seguro la lanza esa no sé si se podrá subir pero supongo voy a salir así por si lo doy al rojo y me caigo cosa que no quiero a ver un momento aquí el cacharro ese de para abajo ya lo hicimos no sé si esto lo hemos visto todo yo creo que no ah vale la otra parte que nos faltaba era esto correcto correcto aparte de la raíz que sube que no quise yo ir porque era la mesa redonda original ¿dónde está el puñetero pozo? ¿era esto? era por aquí joder le tendría que haber puesto un marcador ¿eso es un malo? sí no reconozco que ay que no tengo estos gente es verdad tengo tres joder otro tío pues a este no le voy a no me voy a andar con tonterías tengo muchos de magia no quiero ven aquí anda creía que iba a saltar o algo no me esperaba ese último el segundo gol que me he vuelto a hacer no me lo esperaba pero más vale que no me ha dado talismán de escudo ritual ¿este va a ser de aquí? sí está aquí ah claro si tenemos el de la espada aumenta la defensa este el ataque los peces están al máximo esto es para que no te toque ni cristo ¿no? pues supongo que si eres un no hit de esos no sé que vuiltarás igual una de esas que te quitas mucha vida o lo que sea pero si no te pones esto ¿no? no sé no tengo ni idea de esas cosas igual es una mierda un talismán que recuerda a los escudos utilizados en el combate ritual para que se lleva a cabo en honor al árbol aureo aumenta la defensa cuando los peces se encuentran al nivel máximo la costumbre desapareció durante la era del rey consorte Radagón pero aún puede encontrarse restos de los recintos en los que se desarrollaba este combate ritual en todos los territorios por cierto me comentasteis ah esto no se puede nos han engañado con los dos coliseos que hemos visto en el mapa que eran este y el de caeriz este que por cierto no sé por qué tengo esto puesto aquí quítamelo o sea nos han activado los dos pero bueno o sea que nos vamos a ir de este camino pero rápido pitipín y por aquí ya no se puede continuar y creo que el camino de asfaltado es este que tenemos aquí mismo o sea aquí ya no hay más misterio vale que no se puede sacar el caballo ese es el tío muerto no se vale vale ahora para continuar hacia las raíces ¿podría ir por esa a la raíz o me tengo que venir por aquí vale sabiendo que la niebla está aquí arriba igual me hago esto si me tiro llego ¿no? si y me evito unos cuantos tipos de estos aunque bueno estos no me dan mucho mucho miedo la verdad casi que son peores los perros no se al final me matare tendría que haber bajado por ahí ¿no? bueno y ahora que estoy lo voy a hacer por aquí tocamos las trompetas vale a ver eh que me dispara su amigo su amigo me tiran bolas que parecen donde estoy y me explotan vale entramos a la a esta parte de la mesa redonda que no hemos investigado nada ¿no? porque yo me salté desde ahí arriba creo entonces a ver que nos encontramos vale esta puerta no comunica con esa mira lo que me encuentro y lo necesito además que bien que bien que bien espera esto hace tiempo que no lo miro que podría modificar a ver esto oh vale quito la lo convierto en una venda que no tío hombre esto le quitaría la capa ¿no? como siempre esto se la quito también a esta se la pongo no le quito eso joder vaya caca esta ya está modificada si no 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 si le quito eso la de no mola esta armadura lo guapo que tiene para mi son las sombreras esas ¿no? no sé bueno que estas no me interesan a ver armaduras que me puedan interesar estas son todas iguales no las quiero tampoco caballero sabueso bueno la capa estaba guapa y hacerla más ligera no me compensa no no yo quiero las otras la impucrestible esta le quité porque si no era muy pesada la de lobo furioso más ligera no la necesito no esta tampoco más ligera oye esta igual estaría guapísima si eh no 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 gastes no gastes no gastes pero a ver gasto 500 y la puedo tirar pero no sé es que por el peso no me compensa y me quita armadura o sea aunque igual esté guapísima no sé a este le quita la capa lo mismo yo lo que necesito hacer esto es en las pesadas como en esta pero es que a esta la capa le queda bien también a la de gigante esta no me vale nada cayó el crisol la del hacha la de radan que ya se la tenemos quitada y la del barrigas a esta le podríamos pero ves es que tampoco necesito quitársela sería esta y nos podríamos poner su casco pero tampoco lo quiero porque su casco es una mierda así que venga vámonos espera que creo que puedo subir de nivel exactamente más vidita 130 ya de nivel y no sé cuánto juego me quedará pero igual este paso llegó al boss final de nivel 200 y un cuadro del artista ave que no puede volar por cierto uno de estos creo que solo he encontrado dos de estos me falta alguno es este ¿no? este no el de la este lo encontré y este creo que también no el de la cascada no lo encontré fue este a ver obra de un artista errante recuerdo tal a ver que no puede volar tanto el arma del vitor esto es lo mismo lo dice todo en todo es lo mismo ¿no? sí pues no sé si encontraremos este lugar en algún sitio o sea por aquí tiene que ser por aquí a mí me parece ¿no? el árbol como un puente tal pero no sé desde dónde lo tendremos que ver como una entrada puede ser he roto algo puede que sea algo por aquí y se vea el árbol así o por aquí o dentro de la ciudad no creo que sea ¿no? bueno pues nos vamos de esta primera parte de la mesa redonda original y ahora tenemos este sitio y este sitio aquí ya entré ¿no? sí porque me caí de ahí y es de donde salí correcto y esto ¿dónde lleva? ¡ey! estoy en las rejas esas que no podía pasar mirad ¿no? sí pero solo que al otro lado ahí está esto de dragón ¿yo a este tío me lo cargué? aquí ya hemos estado que es donde el puente este tú vale, vale vaya no he llegado no voy a tirarles más que luego me pilla porque no puedo volver atrás mierda o sea me refiero una vez que le das atacar es lo que os dije no lo puedes cancelar no volver atrás perdón entonces me la como el que me absorba y no quiero que me absorba no, no le he dado bueno ahora sí que lo mato no me ha soltado nada ¿no? vale esa parte es por donde vinimos pero por aquí no me ha visto ¿no? efectivamente mira por mí vaya ojos ¿no? y menuda visión mierda ¿veis? ahí no me da tiempo a cancelarlo le he pegado mucho porque le he dado en la sexto pero no tendría que haberle dado el segundo ataque aléjate que puede avanzar con eso ¿veis? yo avanzando y míramela como ha avanzado más aún de lo que creía no, no ¿qué ha pasado? antes de que meta los bichos esos le pegamos y aquí solo tenemos esto un hombre a piedra y forja 6 que no me vale para nada realmente hombre a ver me vale para las futuras armas pero ahora mismo y efectivamente por aquí es por donde vinimos lo que pasa es que claro esto al final teníamos que había un teletransporte o algo voy a mirarlo no lo recuerdo gente pues ya hemos cerrado otro camino solo nos queda la raíz para arriba y los tejados y cosas así secundarias que me haya dejado por ahí seguro pero creo que sí que ahora mismo solo nos queda así que tenga en mente la raíz no puedo sacar el caballo aún yo sé que está cerrado entonces ¿qué es lo que hay? ah vale si acá había el tío y este el teletransportador correcto ¿lo cojo? la otra vez no lo cogí ¿no? con dos huevos a ver dónde me lleva ah sí sí que lo cogí conforme he aparecido aquí me he acordado de todo a ver pues joder ahora ya me ha dejado vale nosotros estábamos aquí para ir a la raíz el esto más rápido ¿cuál es? ¿este? yo creo que sí lo que pasa es que es lo que os digo sé que me he dejado caminos y cosas seguro segurísimo pero ahora mismo no caigo ¿dónde? vale es por aquí ¿no? ¿y esas escaleras yo las he subido? no yo ahí no he estado ¿eh? ¿o sí? oye ¿cómo he llegado ahí? qué rayada me acaba de entrar no no he estado ahí porque de ahí dije yo ¿me puedo tirar desde ahí hacia abajo y coger la cosa que estaba en el en el cacharro este? y no o sea ahí no he estado tenemos que subir también de hecho lo sé por ese tío que no me suena y de aquí iríamos por ahí igual desde ahí bajamos por ahí y claro de ahí podríamos tirarnos hacia ese lugar y subir por la lanza vale vale pues sí nos vamos hacia la raíz ya como unos locos porque no veo otro camino a estos no les voy a hacer nada porque yo que sé no tal es su rollo ¿no? los que sí que igual tengo que volver a matar van a ser a todos los floripondios estos bueno este no es floripondio porque no tiene flor ese sería raíz pondio no sé este es floripondio míralo podríamos decir que los que tienen flores son pelones y los otros son calvos bueno realmente el pelón de brother Samen sería calvo pero bueno ya me entendéis los de flores tienen pelo y los otros no puede ser en mi película va a ser así que mal amigo ese de ahí horrible espérate espérate que no me quiero caer no me quiero caer rápido rápido no le dejes reaccionar eso ya lo cogimos así que aquí estamos floripond para abajo nos ha caído que pena con lo bien que hubiera quedado y ya de aquí pues eso no puedo escalar más no voy a intentar hacer el salto porque podría igual hacer eso pero me da a mí que me puedo caer vale caímos aquí es que a esta armadura le quito la capa está guapísima sí ¡ey! 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 ¿cómo que Godfrey primer señor del círculo? ¡sí hombre! ¡qué cabrones! guau pega duro pero pensé que también no aguanta mucho pero bueno es como un espíritu raro no tires el hacha ni hagas nada guau lo iba a hacer ve 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 ahora sí guau ese pisotón que haces es muy molesto porque te deja como clavado ¡no! ¡no lo he desfijado! ¡mierda! y me lo como otra vez guau me mata espérate guau eso tiene mucho rango más vale que lo me ha dado va no me la juego no me la juego guau guau digo me atiza tú bolsa para talismán perfecto pues pues ya sabéis lo que nos toca el del escorpión pocho ese este es que me baja un huevo las armaduras chaval o sea las defensas ya espero que me aumente el daño o sea esto es cañón de cristal ahora sí que voy a tener que tirar de esto todo el rato igual o bueno la builda si era pues vamos a probarlo que tal me quitará más vida evidentemente ahora ya lo de ponerme armaduras más ligeras me da a mi que de hecho me sobran bastantes puntos igual le doy hasta más solo para poder llevar una armadura más pesada no me esperaba no me esperaba ese bicho lo que pasa es que ahora quiero probar con y sin o sea me refiero quitarme el amuleto y ver cuánto pego y ponerme y ver cuánto pego esto oye mente no mente no aguante igual lo tenemos que subir un poco más para el peso es que ahora mismo tengo unas defensas bastante malas bueno malas no pero muy similares a las armaduras primeras que llevamos así de esto bajo o sea de de esto medio tipo a estas que no pesan mucho y el caso es que eso 624 la cosa no es cuánto pegue yo sino la cosa es cuánto pegue esto a ver no aquí no hay nada vale pues tenemos un camino por aquí y otro por allá este a donde nos llevaría voy a echar un ojo esto es muerte ¿no? supongo no veo un suelo así ni nada es que puedo saltar esta barandilla y caer vamos a ver una de las muertes más feas del mundo eso es un árbol esto es muerte 100% o sea no quiero ni arriesgar necesitaba saciar mi curiosidad total no perdemos nada o sea estamos ahí mismo que cabrones eh podrían haber puesto un suelo y ya está no me jodas que me voy a tener que eh tío esto de verdad es muy cabrón eh haces ese salto un poco mal porque te puede pasar que le des un poco más pa'lante y ya está ya lo has liado espérate que por aquí se abren las cosas estas tú no 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 se abren a ver nada no eh siempre hay que mirar una piedra de forja muro secreto muro secreto muro secreto muro secreto muro secreto este no tiene sentido porque sales al sitio donde has venido pero bueno a ver vale creo que de aquí vamos a donde he dicho antes lo que pasa es que también tenemos otra raíz que esta raíz a donde me lleva o sea en el fondo la raíz no la quiero usar ahora mismo o si creo que no creo que creo que esta parte es la que nos va a llevar allí sí a ver ¿esto qué? cago en la puta me ha parecido haber un objeto ahí abajo no y esto me permitiría saltar ese tejado también y esta raíz no vale para nada porque te lleva a la muerte mortal tenemos un elevador bueno un ascensor y nos ha llevado exactamente a donde decía yo correcto eh tenemos ahí un mensaje o algo y de ahí llegaríamos allí tal podríamos tirarnos a la lanza creo que voy a hacer esto y voy a volver porque el otro camino no sé a donde nos llevará pero este nos está alejando del boss puede ser el boss está aquí arriba a ver ¿esto qué es? que me tiene intrigado la regresión por sí misma revela secretos ah mira esta es la estatua de rodagón que me dijisteis ¿no? la regresión en sí misma revela secretos mierda weapon me he caído ha sido sin querer ahí va que se va mira lo que le voy a hacer hostia que poco quita no quitan ahí va esto lo tenía yo porque ¿qué hacía? me daba como unos buffos raros pero ¿por qué no vienen y se quedan tirando petardos de tallar? o sea yo estoy aquí a esta distancia y si no la recortan no me pueden dar pero a él le da igual sigue ahora viene guantes de perfumista me parece muy bien no los voy a leer porque ya leímos el peto ese no sé por qué quería subir aquí pero soy un cabezón ah no se puede porque no me jodáis que ese salto no he llegado o sea mira de sobra no se puede es raro que no se pueda para cabezón yo me cago en Dios no pues no se puede mira que me he cerciorado dos veces pero a la tercera me ha vuelto a entrar duda es ¿se puede subir? no no se puede subir y luego hostia igual si se puede subir pero si no se podía subir la segunda vez tampoco se puede subir la tercera hombre a ver aquí me acabo de llevar un susto que mierdas es esto espérate que viene aquí un tío chungo y ahora tenemos el el amuleto este no se cuanto quitaré o cuanto me quitarán pero hola setecientos vale lo que pasa que igual así consigo quitarle antes no me quitan mucho más bueno mucho mucho más tampoco 635 lo que pasa es que claro lo debería de probar contra el mismo enemigo nada esto lo tengo que hacer la prueba contra cualquier otro pero creo que sí que va a desestabilizar más también o sea es que es lo que tenemos que llevar lo que pasa es que claro tenemos que usar mucho más esto por lo tanto me pondré más que me lo dejo casi me lo paso vale pero lo que pasa es que también podemos vuelve o no vuelve su puta madre será cabrón se queda por aquí un rato dando vueltas venga hombre le tiras espadazos a lo loco y no le he dado ni una vez tócate los cojones a ver ya vas a ver hombre barrera dorada barrera dorada a ver es una ceniza no creo o si tenía pinta si aquí está no no ese encantamiento aumenta normalmente la negación de daños mágicos del usuario y de los aliados uno de los encantamientos de la adoración del árbol áureo aumenta considerablemente la negación de daños mágicos de quien lo lance y de sus aliados cercanos mantén el encantamiento para seguir rezando y retrasar la activación este encantamiento fue utilizado por los campeones del árbol áureo en la primera y segunda guerra de liurnia durante las cuales radagon el pelirrojo se unió a las filas de los héroes vale y esto no nos lleva a ningún sitio no no pues el camino chuflo este no nos lleva a ningún sitio a ver me lleva a dejarme caer a sitios pero claro es lo que os digo en este tejado no tengo nada ¿no? no ¿y podría saltar a otros? tampoco por lo tanto no me interesas amigo ¿este tejado que es grande? puede que sea distinto ¿me interesas? pues igual me interesas podría saltar desde ti hacia no sé creo que tampoco me interesa sinceramente no hay nada para coger y a ver podría saltar aquí no pero ya estuvimos aquí abajo nada pues lo único que me interesa es la lanza y tendremos que volver a ver coño no quiero cagarla poco más adelante no al final le he cagado uff menos mal lo que no quería es que no caer donde cae o sea imaginaos que en vez de donde estoy ahora caigo un poco más abajo y te puedes matar solo por esa tontería vale pues estamos en la lancita tú no me digas que estas cosas sí, sí, sí sí que me hacen caerme ¿me va a disparar alguien? no, eh hostia esto lo tengo que saltar no, no, no que me caigo muy bien saltado rayo de gran pero no he podido seguir subiendo gente como me quitan vida con eso con las defensas que me faltan me van a matar ¿no? dios huyo de aquí huyo de aquí escapa no quiero morir aquí aquí había un león ¿dónde está el león? está muerto mira, mira, mira tengo una flecha clavada lo siento señora necesito su banco vale ¿cuánto le quito a este con esto ahora? 846 ¡eh, eh, eh! no he contado con este 846 ahora podemos probar que no se cubra porque es que si no no va a servir de nada vale, se le ha quitado el rayo deja de correr por favor vaya, justo se ha cubierto bueno, tengo otro caballero por aquí al cual ahora sí que le puedo partir la cara a esto será mil y algo antes de ese quitado ¿no? 940 y algo sí, claro si veo que no me renta mucho no me lo pongo hago la build a mi manera 1200 hostia es bastante daño más aunque creo que se no cuenta porque le pego por detrás ya vas a ver puto arquero que tú me has tirado de ahí arriba 1058 846 no, no saca la espada tío a ver si me consigo ir y que saque el arco perfecto bueno no sé si renta el daño por las defensas la verdad pero bueno vamos a ir con todo lo que tengamos haciendo daño a muerte y intentando esquivar como locos por cierto yo he llegado al rayo de este que ahora lo leo pero no sé si rayo de tal ¿qué será? un arma un tal si como me han tirado un flechazo no me ha dado tiempo a ver bien un hechizo tenía pintas tengo una esto colgando una flecha ah no es la sombra de algo por aquí no está por lo tanto tiene que ser pues eso un arma un hechizo o algo así rayo de rayax o rayax o algo así tenía un aspecto raro como de muy importante tío va a ser un arma hostia pero de que categoría ahora un escudo no va a ser pero ni una armadura puede que sea un talismán no pues tiene que ser un arma gente o no lo he visto o tiene que ser un arma un arco tampoco es es que un arma no puede ser gente no tenía la pinta de ser como un rayo que caía bueno se llamaba rayo de de algo de rayax o algo así aquí está gransax sí que es una lanza tío joder pues sí que era un arma así D y D 20-40 es de destreza eh lanza fulgurante antigua lanza tallada a partir del arma que empuñaba gransax que es esta es igual que la gigante que tenemos ¿no? es una de las armas legendarias oh vale vale gransax era un dragón antiguo que en una ocasión hizo llover la calamidad sobre la capital del reino es el único momento registrado en la historia en el que los muros de la india han caído esto marcó el inicio de la guerra contra los dragones antiguos joder con gransax tú ¿no? lanza fulgurante antigua imbuye el arma de rayo rojo de los dragones antiguos y luego usala como si fuera una lanza puede cargarse para aumentar su poder pasada ¿no? pero yo es lo que os digo ahora puedo volver a subir no sé o sea me refiero poder podemos pero hay más cosas en la lanza ¿o no? no lo sé de todas maneras como soy un cabezón pues voy a volver a ir pero vamos otro camino que nos tenemos que quitar o sea no por aquí no hay más vuelta de hoja yo creo que ya no se podía volver ¿eh? pero bueno igual me hago una rebuild de personaje porque porque ya hemos llegado digamos al límite o al cupo solo podemos pegar más de esta build y nos queda bastante juego y además ahora con esto de que me baja tanto las defensas no me mola podría simplemente ignorarlo ¿no? pero y ponerme otro amuleto pero igual el del peso no porque es que el del peso no lo quiero más que si tenemos la armadura a ver nada no se puede subir más ¿no? o sea no hay nada más vale pues nada nos vamos por el camino que nos queda ¿qué mierdas pasa? ah vale que ahora soy más poderoso que antes no jodas tío que triste eso ¿no? se ha soltado el ataque antes de tocar el suelo eso lo haré pues solo estoy pensando y creo que quitando este camino que nos queda por aquí así como principal principal no nos queda nada ¿no? por cierto ¿esto qué? es para que me tire y me muera pues no lo voy a hacer hoy no será el día ¿no? vale pues hacia allí o sea podría haberme transportado aquí directamente es que soy estúpido vale aquí hay mucha gente así como fufa una raíz que nos eleva hacia algún sitio y por allí y por allí estos son todos cadáveres son lectoras de dedos fijaos hostia si, si son todos lectoras de dedos tío muertas a ver vale esta raíz hacia abajo es muerte mortal y por aquí ¿dónde me está llevando amigo? vale hay un puto balancín ahí ¿cómo cojo eso? así no o sí y lo he intentado como un cobarde nada no llego bueno igual si llegaría hacia esta esquina pero uy 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 que me da que es por aquí eh y nos hemos dejado los otros cacharritos sin ver a ver a ver a ver balancín tiene que caer no sé cómo pero tiene que caer es que tengo que conseguir llegar a la raíz esta de los huevos por favor pero ¿de dónde de dónde debo caer ahí? ¿desde ahí? ¡ja! balancín a mí tampoco el hombre eso sí ¿cómo cojo esto? ah mira principios de la orden dorada esto sí que tiene que ser un libro de estos de aquí del final ¿no? algo así o de o de una cosa gorda de aquí vale nuevos hechizos anillo de la luz de dragón y ley de regresión de porción a los fundamentalistas de la orden dorada tratado académico denso y complejo que contiene los principios fundamentales de la orden se puede entregar a un clérigo ludito para tal 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 muy bien vale por allá también podíamos continuar ¿no? hay un cofre a ver dame muros secretos perfecto patear escalera que bien gente que bien no sé si se subiría como yo he subido pero bueno ya veis arco del árbol áureo arco del árbol áureo no este no es ¿dónde estás? hasta aquí vale necesita fe arco largo diseñado al estilo del árbol áureo su creación fue contemporánea a la de las flechas doradas es en una era donde la fe y la batalla iban de la mano amplía el daño de todas las flechas con fe y mejora la potencia de las flechas que inflingen daño sagrado disparo poderoso vale y si esta otra raíz me llevaba por aquí vale puedo salir al tejado pues no sé si subiría como he subido pero he subido ya está ¿a que se entra por aquí y yo lo que he hecho es hacer un poco el cafre pues igual hemos hecho eso el cafre un poco no es más aquí como llegaría yo nada no me pueden enganchar en el cacharro este ¿no? si si puedo llegaríamos cayendo de arriba supongo ¿o qué? no sé gente ya he cogido lo que me interesaba y como este camino me da a mi que es el principal nos vamos a tirar para para allá bueno me da no es que no hay otro esto no es un camino grasa sagrada vaya truño no uso las grasas sagradas ni nada porque es que no puedo o sea este arma no se puede encantar claro ahora con eso me está diciendo que yo puedo subir por aquí ¿no? ¿dónde está la escalera de los huevos? era allí a la derecha ¿no? ¡eh! a la izquierda es más rápido más rápido es subir por la por la raíz pero bueno vale ahora que ahora que yo miro así no sé no no recuerdo que nos dejemos nada ¿no? o si o sea importante importante me refiero evidentemente nos dejaremos un montón de cosas pero hostia cuántas lectoras de dedos muertas mirad ahí va que esto está vivo y es una asesina de esas tú ahora tenemos que al tener el equipamiento este o sea con esto necesitamos mira las defensas ¿eh? este también las quita ah este es el que yo tengo coño nos bajan mucho las defensas ¿eh? ahora tenemos que ir a full a matar más agresivos son estos libros no son como piedras ¿no? si son losas grabadas ¿dónde estamos tío? ah vale el boss está ahí bendición del árbol aureo me enfrenta al boss es que llevo ya 52 minutos y si me cuesta matarlo 37 37 intentos me pego aquí jugando un montón de rato que ahora mismo no me puedo permitir y tampoco me gustaría dejar el el boss a medias o sea hacerle unos cuantos tries y si no puedo pues irme y volver a retomármelo luego pero es que tengo muchas ganas de enfrentarme a él supongo que va a ser un boss duro y me matará pero bueno haber llegado hasta aquí y dejar el vídeo a medias es un poco feo ¿no? sí claro que yo también hostia me va a dar de palos con la nueva mierda que me he puesto ¿no? es 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 nuestra guardiana del dedo tío fíjate por cierto estoy volviendo porque me voy a poner un estus más de de magia joder tío es que milicent no es milena no sé melina era melina yo creo esto no tengo nada esto tampoco tengo nada ¿no? ahí podemos tomarnos un arco rúnico también de primeras para ir todo locos ¿o qué? total perder uno no me así tengo más probabilidades de matarlo claro está soy más fuerte pero no me va a invocar a esta tía vale estamos bien ¿no? estamos listos graceless tarnished no me va a invocar General Bredan, Praetor Rikard, Lunar Princesa Rani, todos los traidores. Tu tipo es todo a la paz. Madre mía. Madre mía. Se parece mucho al boss del primer... al primer boss del juego, ¿no? Morgos rey de los augurios. El otro era no sé qué de los augurios también. Veis, tirad a agas y todo es similar a él. Guato, guato, guata. No, 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 no. ¿Qué está pasando? Vale, no me da ni una. Pues muy bien. Vale, 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 vale. ¡Eh, eh, eh! Ha cambiado la espada como a sangre. Quiero leer, tío, pero no puedo. Mierda. Se me dio, se ha batido. Gran runa de Morgoth. Me lo he ventilado bastante... bastante sencillo. No, ha caído muy rápido, tío. Pegó demasiado, eh. Recuerdo el rey de los augurios. No sé. Me ha parecido bastante sencillo, tío. Es verdad que cascaba mucho, pero... No sé. Es que es... Era muy similar al primero, eh. Al primer, primer boss. Sí que es verdad que en su segunda fase no lo hemos visto del todo y tenía algún movimiento como un poco más raro. Con la espada, pero... Al final lo del martillo... Bueno, la lanza también era nuevo, pero... No tenía muchas cosas así... Bueno, a ver. ¿Para qué negarlo? O sea, no... No le hemos dado tiempo a verlo. Al pobre. Pues nada, eh... Vamos a ver qué nos cuenta. Muy bien. Muy bien. Ahora sí se ha muerto, ¿no? No, por si acaso. ¡Hala! Pues ya hemos terminado con Morgoth el... No sé qué del... El rey de los augurios. El otro era algo de los augurios también, por eso os digo. ¿Me estoy acercando aquí? ¿De verdad? Las inventarias espinas... Todos repelen. Nadie puede penetrar el árbol augurio. Vaya mierda. Claro, ahora supongo que como este tío está muerto ya podré continuar por aquí, ¿no? Y de todas maneras no me deja teletransportarme, algo va a pasar igual. Y no puedo salir. O sea, el juego me está obligando a sentarme aquí, ¿no? ¡Hombre! Hola, ¿no? Hola, ¿no? Mi amigo, me permite un momento para conversar con vos. Estás no capaz de entrar al árbol. ¿No? Preventado por el mantel de los barcos. Los mares son impenetrables. Un huesco del árbol. Que se apuntan todo lo que existe sin. La única manera de estar antes del rey de los augurios. La única manera de entrar al árbol. La única manera de entrar al árbol. Mi objetivo sirve para ayudar en ese acto. Así que me gustaría que podamos hacer un nuevo viaje. Conmigo. A la flame de ruin. Far above the clouds. Upon the snowy mountain tops of the giants. Entonces... ...puedo poner el árbol aflame. Y te guiar... ...en el camino... ...para convertir el lord. Me de Underworld. Se ha dejado una marco roja en el mapa. O sea... Ah, vale. Melina. O sea, ahora quiere volver conmigo a iniciar otro viaje, la tía. Esto está guay porque parece que llegas aquí, ¿no? Como al juego. Parece que vas a entrar al final. Bueno, a ver. No lo parece porque sabes que tienes mapa por arriba, pero... Ya me entendéis, ¿no? Da esa sensación de que... ...pues no, aún no has acabado. Que te guayas. Deально. Digo, ¿qué te pasa? No. Sí. No. 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 Eh, antes no me decías esto O sea, simplemente lo hacía, tío Ya no te quiero a mi lado Era más rápido antes Calla, hostia Estás siendo muy pesadica, eh Bueno, pero ahora esto es mío, eso sí, ¿no? Me acabo de llevar a una desilusión Un trono que antes no estaba Y de repente detrás está la momia esta encima Y mi trono es de papel Eso no es Joder, no es madera, ¿qué es? En fin Trono de Elden Buah Pues eso, yo creo que el juego acabará aquí Lo que pasa es que nos quedan bastante cosas La ruta a Rold Vale, ahora podemos pasar La cosa sería ¿Qué me he dejado yo por aquí? Ah, bueno, calla, que espérate Que ahora tenemos que ir aquí A activar la runa de este tío Pero eso será en el siguiente capítulo ¿Y esta de aquí que nos lleva a teletransportado? ¿Torre sagrada es autoritaria? Pero esta otra nos llevaba aquí A la torre sagrada Occidental No sé cuál de las dos es Bueno, podemos ir a las dos No nos cuesta nada Una está aquí mismo Y la otra es Aquí mismo En fin, gente Que este vídeo lo vamos a dejar aquí Nos hemos cargado al rey de aquí Y no sé qué Ya os digo Que no sé si me he dejado muchas cosas por la ciudad Y después de hacer lo de la runa Lo siguiente que vamos a hacer Antes de irnos a Rold Va a ser lo del pozo, eh O sea Cuidado Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!